Paseo a las Termas, versión LPS Mami, ¿falta mucho? Hija, son seis horas de viaje y apenas salimos. Me están recargando el tanque del auto. ¿Y cuántas horas faltan? Si son seis horas y ya pasó una, pues entonces faltan cinco horas. Oh. Después de ponerle nafta al auto... Listo, señora, ya está. Oh, muchas gracias. Bueno, ¡vámonos! ¡Yay! Ahora sí llegamos, mami. Mi amor, faltan cuatro horas y media. Oh. Mami, ¿ahora sí? Hija, faltan como más de tres horas. Oh. ¿Cuándo llegaron? A la posa del siglo XIX. O sea, a las Termas. Mami, ya, ya llegamos, hija. ¡Yay! Bueno, la verdad es que el mapa no sirvió de nada. No, en serio. Mejor lo dejo ahí. Sí. Bueno, hija, vamos a la... Baja las maletas y vamos a Administración. Ok. Listo, mami. Bien, voy a agarrar la otra. Ok. Listo, vamos, hija. Aquí es. Cuando llegara a la Administración. Hola, señora, ¿puedo ayudarle en algo? Eh, sí. Hemos reservado la otra vez para una semana. O sea, ocho días, pero una semana porque no cuenta. Ahm. Eh, habían reservado conmigo y sí. Les toca la cabaña 44. O sea, en la posada. La 44. Oh, bueno, muchas gracias. Eh, voy a buscar la llave. Ok. Ok. Listo, aquí la tienes, señora. Oh, gracias. Eh, bueno, ya debes saber el camino a la posada, ¿no? Eh, sí. Mami, ¿demoramos? No, hija, ya nos vamos. Agarra tu maleta. Sí, ma. Guau, mami. Es... Es enorme nuestra cabaña. ¡Lo sé! Bueno, veas empacar, hijita. Ok. Uh, bonito lugar para dejar la maleta. Sí, la dejo ahí. Ahí está. O esta debe ser la caja fuerte, camuflada, para que ningún ladrón sepa cuál es. Voy a subir. Oh, guau, es divino. Qué lugar más maravilloso. Listo, mi maleta va a quedar ahí. Maleta, bolsa, es casi lo mismo. Oh, el cuarto es divino. ¡No! Me voy a echar una siestita. ¡Hija! ¿Dónde, qué? ¡Ay, ay, ay! Ah, ahí está arriba. Mejor, mejor sí. ¿Qué, mamá? Me voy a echar una siesta. Ok. Voy a dejar mi maleta con tu cartera. Ok, hijita. Oh, mamá, ¿te acuerdas que dijiste que te dé... ...lo... ...tu broche que me ponga el mío? ¡Ah, ah, ah, ah! Ah, sí, hija. Bueno, a ver, dámelo. ¿Sí? ¡Listo! Ahora sí voy a dormir. Yo también me lo voy a poner. Ah, ya dije al señor, al rabito y a mi juguete. ¿Qué hace ruido? ¿Al zonajero? Sí. Listo. ¿Esta es mi cama, no, mamá? Sí, mi amor. Espera, voy a ver qué hora es. ¿Las dos de la mañana? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pero cómo que las dos de la mañana? No lo sé, llegamos súper tarde. Ay, hija, no voy a dormir una siesta, sino que voy a dormir hasta mañana. Bueno, mañana, hoy, no sé cómo se diga. Así que buenas noches. Ay, ok, mami. Buenas noches. Buenas noches, hija. Ah, tengo que cerrar aquí. Listo. A la mañana siguiente. Ah. Ah. Buenos días, eh, eh, repito. Uy. Uy. Vamos a buscar a mamá. ¿Mamá? Oh, mamá, ¿dónde estás? Ay, hija, estoy en el escritorio. ¿Qué pasa? Ah. ¿Qué, qué quieres? Oh, voy a abrir aquí. ¿Qué quieres? Que tengo hambre. Ah. Bueno. Eh, son las, eh, son las ocho y cuarto. Así que a las nueve o antes tenemos que ir al desayuno. Así que mejor vamos reto. Taylor, sí me voy. ¿Cuándo llegaron al desayuno? ¡Guau! Sí que hay comida aquí. Oh, mamá, tengo para elegir para rato. Lo sé, yo mejor voy a comer. Ah. Vamos, rabbit, tenemos que, uy, tenemos que ir a comer. Listo. Qué ricas cosas. Mmm, no sé cuál elegir. Yo tampoco. La verdad es que todo debe ser escrito por la pinta que tienen. Voy a agarrar la ensalada. ¡Ah, no! ¿Pero qué? Ni se te ocurra agarrar la ensalada. La ensalada es para mí. Sí, querido, la ensalada la comes tú siempre. Ya sé que es tuya. Ah, pues entonces voy a agarrar esto. No, lo quiero probar, nena. Ay, qué malcriada. Cuida a tu hija. ¿Pero qué? Vamos a comer, mi amor. Sí, mi princesa. Uf, parejas. Bueno, a ver, yo voy a tomar... No, mejor... Mejor voy a tomar esto. Voy a comer una fruta. Y... Una torta. Ah, sí. Entonces yo... La misma... Esta galleta. Dos muffins para mí y dos para mami. Listo. ¡Mami! Sí, hijita. Traje muffins para las dos. Uno, dos para ti, dos para mí. Mucho leche. Esto y... Vení para acá. Ok. Después de comer... Mami, ¿estuvo todo delicioso? Sí, hijita, lo sé. Bueno, ¿quieres ir a la piscina? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos, Rabito, vamos! Ay, qué cosa. Bueno, vamos. En la cabaña. ¿Me tengo que sacar esto? Sí. Bueno, bueno, dejo a Rabito ahí. Espera. Sí, yo también me lo voy a sacar. Bien. Voy a cerrar ahí otra vez. Cuando llegaron a la piscina... ¡Wow! ¡Tobogán es para mí! Y uno grande para mí. Sí, me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar. ¡Je, je, 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 je! ¡Wii! ¡Wii! ¡Yay! ¡Ay! ¡Mami, mami, tírate tú de ese grandote! Bueno, espera que dejo esto por ahí. ¡Ay! ¡Voy! ¡Sí! ¡Wa! ¡Wa! ¡Ay, mamá! ¡Eso está rápido, ¿verdad? ¡Ay, sí, sí! ¡Sí que lo está! ¡Wow, está zarpado! ¡Ay, qué lindo! Bueno, me tiro otra vez y voy a jugar con los juguetes. ¡Ahora de este atrapa, mi mami! ¡Yay! ¡Wow! ¡Ay, mi amor! Voy a buscar los juguetes y voy a jugar. Bueno, yo voy contigo. ¡Piñón! Yo uso la pala y tú usaste en el balde. Bueno. Después, en la cabaña. ¡Mamá se agotó! ¡Jeje! Y bueno. Así estuvieron una semana. No dormidas. Sino haciendo la piscina, desayunar. Mirando la tele. Y bueno. Cosas normales, ¿no? Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Denle like. Ponlo a favorito. Suscribite. Compartilo. Comenta abajo. Acá abajo, digo. Perdón. Y nada. Solo eso. Bye.